¡Papá! ¡Dale! ¡Dale, voy! ¡Dale, pese! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué están haciendo, Buccaro? ¿Los tuyos? ¡Lánzale! ¡Ale, plámosle! ¡Dale, plámosle! ¡Ale, plámosle! ¡Llánzale! Dale pues Dale pues Dale pues Yo agarralo abajo porque la mosca Hoy tengo miedo, marico Dale, me estoy agarrando Llegaste al piso cuando caíste No, marico es demasiado grande Te lo juro Es hondo Hoy yo a la madre, vázate Ya te grabo, ahí te perro Exacto, y yo me estoy agogando Ya, ya, ya Hondo, aquí Y yo me estoy agogando, ahí te perro Dale, perrito Ya va Hondo, no te voy a grabar, marico Si mi contadero llega a cero, no te grabo 3, 2, 1, 0 Ya no te grabo Ya me meto el menú Gracias por ver el video.